No quiero pararme, porque no es mi culpa, porque a mí yo tengo que estar aquí, a mí me apurrupo mirar qué día, de cuánto ha caído, con los hijos, que viene con la cara aquí y yo no quiero. No quiero pararme, porque a mí yo tengo que estar aquí, 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 Esa es su voz, vamos chiquita, ella es Makenzi Vamos a ver acá, yo le digo tú, me llamo La Tivertida 503 ¿Sinan Makenzi? La Tivertida 502 Señorita Makenzi, señorita Makenzi Que bailes con ella, no te mueves ¿Cómo que? Señorita Makenzi Makenzi, Makenzi, Makenzi ¡Vamos! Nexus Bienvenido cipis Bemesis Aquí tenemos al choripiojo señores Gracias Hola, Marta Carvillo, bienvenida a la calle Alta, Chihuahua. Muchísimas gracias, señores, por estar en el día del pendiente del mundo. Buenas tardes, el parque de la ciudad. El parque de los vecinos y el parque de los vecinos ha sido un parque de 20 años. El parque de los vecinos y el parque de la ciudad. El parque de los vecinos en Rolano y el parque de los vecinos y los vecinos. cuando se anduviera creo que por aquí si hubiera pero no ya está hola cuando carlita la tejana me informan que si por ahí anda así me dijeron que si también mañana ah 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 A ver, el mini, creo que es el mini house. ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!